Hola, ¿qué tal Santa Marta? Desde Manizales, Olímpica Estéreo 89.7, les saludamos Zaira DJ, Juan Pablo Granada y Sebas DJ Con Robert Patiño, para decirle a Santa Marta, Olímpica Estéreo, ¡primer lugar! ¡Felicitaciones Santa Marta, primer lugar, primer lugar, primer lugar! ¡Primer lugar, primer lugar, Olímpica, primer lugar! ¡Mira la O, mira la O, Olímpica volvió y se metió! ¡Eh! ¡Canta Marta!